Milagros y el amor de milagros Es una maldición donde no hay elección El sentido marcado por la huella imborrable Y ni siquiera saber si el daño es irreparable La pobreza, la riqueza o tan solo tener Con que mantenerlo justo en la mesa La vida es esa, es como un juego de azar Unos nacen para ganar y otros les tocó apostar En la ruleta de este mundo El milagro de la vida es como un sueño profundo Tres mujeres unirán con un gordo corazón Tu destino es la muerte muerta por amor Tres milagros y una misma situación Es una maldición donde no hay elección Morirán